Hasta la escuela básica Bernardo Higgins de Porvenir llegó el equipo del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte para desplegar una nueva versión de Activa SEM, evento deportivo que promueve la actividad física y la vida activa. La actividad se desplegó en tres bloques en donde se desarrollaron actividades tales como corrida atlética, básquetbol 3x3, mini voleibol, actividades motrices, circuito motor, juegos inflables, entre otras. Por lo anterior se indicó que el gobierno este año ha destinado 344 millones de pesos que se ejecutarán a través del programa Crecer en Movimiento y 261 millones con cargo al programa de participación social, los cuales se desplegarán en diferentes puntos de la región. En tanto, el director subrogante de la escuela Bernardo Higgins, Víctor Barria Vargas, agradeció al equipo del programa Crecer en Movimiento por la intensa y movida mañana de deporte y recreación desarrollada. Tremendamente positiva para nosotros, es un orgullo y un honor tener la presencia de INED acá, como siempre ayudándonos, fomentando deporte en nuestros alumnos. Especialmente en estas actividades, nosotros somos los más felices de ver cómo los niños se recrean y participan de una actividad deportiva en Crecer en Movimiento. Nuestra matrícula es de 557, entre educación parolaria y educación básica, por lo tanto participó toda la educación básica y también los niños, por lo tanto sobre 500 alumnos participaron hoy día en la mañana, a pesar de que el clima está un poquito helado, pero nosotros somos acostumbrados y conocemos nuestro clima, así que podemos hacerlo al aire libre igual. La verdad es que para nosotros esto es un evento especial, es muy motivante para los niños, es muy, en su educación les sirve de muchísimo, ¿ya? La actividad física y deportiva siempre debe ir a la par con el conocimiento, por lo tanto es una formación de niños sanos, saludables, activos en su actividad diaria, bajamos un poco la obesidad, tal vez un poco la inestabilidad de la comuna, a la cual ellos nos hacen más actividad física, este año aumentamos dos horas a cuatro horas, por lo tanto estamos trabajando para eso. Fueron más de 500 alumnos y alumnas quienes disfrutaron de una mañana repleta de actividades recreativas, predeportivas y formativas en los diferentes niveles educativos de esta intervención deportiva y recreativa que se realizó a estudiantes de 4 a 13 años, quienes participaron de diversas actividades, dependiendo de su edad y características de los participantes.